¡Suscríbete al canal! No, 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 barraquero de antaño, en el alma llevás el color tan querido del cuadro en que jugás. Arriba barraquero, juguemos que en la cancha, luchando con hombría, serás el triunfador. Arriba barraquero, con humildad y coraje, corriendo la pelota, vos serás el campeón. Arriba barraquero de antaño, que adorás tu color, y en la verde de la milla, defendés con honor. Arriba barraquero de antaño, en el alma llevás el color tan querido del cuadro en que jugás. Gallardo barraquero, no importa la derrota, tu hinchada, gente humilde, te va a querer igual. No dejes que el asfalto cubra el barrio, sus calles, y tape los potreros que te vieron jugar. Yo sé que este domingo han de llorar mis ojos, quizás sea de tristeza, quizás sea de emoción. No dejes que otros pueblos se lleven nuestros triunfos, porque hoy vos sos Dolores, luchá por ser campeón. Somos de un cuadro humilde, querido por toda la baleada. Grandes somos en la cancha, cuando alienta nuestra hinchada. Barraca, te queremos de verdad. Barraca, adelante y a triunfar. Barraca, te queremos de verdad. Barraca, adelante y a triunfar.